Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, la razón de Mati Álvarez para rechazar el Al-Star. Mati Álvarez es una de las mejores atletas que ha estado en el Hexatlón México y habló sobre la posibilidad de estar en un Al-Star de TV Azteca. No puede ser. En unos cuantos años el Hexatlón México se volvió uno de los programas más populares de la televisión nacional, a tal grado de que varios campeones mantienen una enorme popularidad hasta la actualidad e incluso han tenido participaciones especiales en otras temporadas. Sin embargo, parece que Mati Álvarez rechazó un Al-Star y aquí te daremos la razón. Probablemente Terminator es la mujer más destacada en la historia del reality show conducido por Antonio Rosique, pues fue monarca en la tercera y cuarta campaña, así como en una copa que se organizó. Ese es uno de los argumentos por lo que cuenta con tantos fanáticos en el país. De hecho, la atleta es constantemente aclamada por el público que sigue al programa y esa fama le ha permitido estar en otros espacios de TV Azteca, es ahí en donde cobra mayor relevancia esta información, ya que casi todo el entorno está pendiente de lo que ella hace. Mati Álvarez volverá a un Al-Star de TV Azteca. Lo primero que debemos mencionar es que Serva Iber México está preparando una edición Al-Star que traería consigo una importante lista de participantes, no obstante, Mati Álvarez hizo una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram en donde aseguró que ese, no es su rollo, y queda completamente descartada para esa producción. Posteriormente, la multicampeona y conductora de Venga la Alegría dijo que no está lista para volver a tomar nuevamente el reto del Hexatlón México, a pesar de que Antonio Rosique ha dicho abiertamente que tiene las puertas abiertas para cuando quiera volver y veremos si en determinado momento se anima. Por el momento parece una posibilidad muy lejana. ¿Cuándo empezará Serva Iber México al-Star? La sexta temporada del Hexatlón México se acerca a su final, solo los deportistas más fuertes han llegado a estas alturas y es muy probable que en unas cuantas semanas conozcamos al nuevo monarca. Sin embargo, los fans también esperan con ansias el Al-Star de Serva Iber México y los spoilers en redes sociales afirman que llegaría en 2023, el rumor cobra mayor relevancia si mencionamos que muy pronto acabará la cobertura de Carlos Guerrero en el Mundial Qatar 2022. Finalmente, recordamos que las filtraciones han manejado a dos personalidades que podrían aparecer en ese reality show, Simena Dagen, que también estuvo en el Hexatlón, y Kirby Selma, polémica participante que protagonizó una intensa rivalidad con Serac, pero será necesario esperar anuncios oficiales para comprobar esos datos. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. ¡Gracias!